El tema electoral porque Gana también hizo este lunes su convocatoria a elecciones internas. Para cada departamento habrá fecha diferente en la que se realizará la jornada para elegir a los candidatos a alcaldes y diputados y no todos los interesados en participar deben ser afiliados al partido. El requisito es que esté afiliado, pero también puede hacerlo alguien de manera independiente, que se someta al proceso y si él resulta ganador, pues esa es la persona que va a ir como candidato. El presidente de Gana recordó que será cada dirigencia departamental la que decida si llevan candidaturas únicas o si hacen coaliciones con otros partidos políticos.